El tema de esta novela, esta es una novela distópica, ¿no? Que plantea un escenario en donde el colectivismo, el peso del Estado han aplastado completamente a los emprendedores, a los libres pensadores que han tenido prácticamente que irse. ¿Qué link se encontrás entre esto y la realidad argentina? Bueno, una de las cosas increíbles que todas las personas que leen este libro dicen, ¿cómo puede haber una...? Ayn Rand era una rusa que emigró a Estados Unidos cuando tenía 21 años y escribió este libro cerca de sus 50 años en el año 58, le llevó 10 años escribir el libro. Y uno lo lee ahora y ve exactamente la realidad de Argentina y de toda la región, te diría, pero específicamente de Argentina plasmada aquí. Y decís, ¿cómo puede ser que alguien haya...? Tenía la bola de cristal. ¿Cómo puede ser que haya descripto la realidad tan bien, tanto tiempo antes? Y un poco la idea es que el mundo lo gobierna las ideas. Y las ideas que tenés en un periodo particular de la historia después se ve plasmado en la política y en las medidas económicas que toman nuestros gobernantes al siguiente periodo. Con lo cual ella lo que veía, ella estaba viviendo en una época en donde todos los intelectuales de Estados Unidos eran del orden socialista. Venían con toda la filosofía de los francos alemanes y todos creían que el comunismo y el socialismo era algo bueno. Ella sabía que esos intelectuales iban a plasmar esas ideas en los estudiantes que finalmente iban a ser los que iban a terminar votando y iban a lograr que justamente Estados Unidos con todos sus principios liberales de sus padres fundadores se iban a ir perdiendo. Y esto lo escribe un poco para alertar al americano. El problema es que lo que se estaba viviendo en Estados Unidos se estaba viviendo en toda la región. Y lo que se dio cuenta es que esas determinadas ideas no se iban a llegar necesariamente a estos efectos y consecuencias políticas y económicas. Y acá estamos, si no se equivocó. Dos más dos era cuatro nomás.